Hey, 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 hey ¡Vamos a terminar! Esa mami baila nervosa Esa mami ¡Hey, hey! Esa mami baila nervosa Esa mami Si era la magia que tiene en tus ojos Y estos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu vellizo no puedo escapar Y ya no tengo Dios Búscate y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Mi supernova, la que una sonrisa me roba Tremenda doba, solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba, no se incomoda La baby es una pantera, yo soy su casa nueva Escápate conmigo, no te vayas testigos Si te preguntas, dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres que esmigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby, estamos con los poderes Ozuna, mi mente descontrola Y si la llama, ella me dice que la busque, que está sola Que no es tiempo, pero haciéndolo Se demora, si le fallo, que tranquilo ¿Por qué no se enamora? Tranquila, la vida conmigo te la vacila Que no he visto otra baby de tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Son vegetarios Vaya el clínico Baby, no sé Otro nivel es que se sale No sé, no sé 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 No sé